Buenos días a todos, mi nombre es Agustín Cervera. En la clase de hoy vamos a ver el tema calibración de máquinas pulverizadoras. Y en puntual vamos a ver la parte de calibración de pulverizadoras de botalón. Digamos que para ordenar el trabajo de calibración de pulverizadora hay que ser ciertamente ordenado y lo vamos a ordenar en cinco pasos básicos para que de esta forma uno aprenda en forma sistemática cómo hacer una calibración y poder determinar cuántos litros por hectárea está erogando una máquina pulverizadora y de esa forma poder hacer correctamente la dosificación del producto fitosanitario que tenemos que aplicar. Pero antes, antes de empezar a hacer la calibración y algo que pasa siempre cuando uno llega a hacer un trabajo de control, de gestión de una máquina pulverizadora, es que hay que hacer pasos previos para recién empezar a trabajar en la calibración. Lo primero que hay que hacer es registrar la toma de potencia de 540 revoluciones. Luego hay que hacer un trabajo de limpieza y de lubricación del equipo. Hay que controlar todo el tema de fugas en el circuito, en qué estado están. Y controlar el estado de las pastillas. Qué relación tienen las pastillas que están colocadas en relación a una pastilla nueva. Viendo puntualmente cada uno de estos puntos, podemos decir que cuando uno registra la toma de potencia a 540 revoluciones, utiliza un aparato como este que vemos acá, que es un tacómetro láser, en el cual intentamos correlacionar entre lo que dice el cuenta vueltas del tablero del tractor y el régimen de vueltas que tiene realmente la toma de potencia. Vamos a refrescar un poco este concepto. Cuando uno determina las revoluciones por minuto que tiene una toma de potencia, puede ser que algunos tractores tengan tres valores diferentes en su display del cuenta vueltas, tres valores distintos. Puede decir que diga 540E, 540 común, que muchas veces tiene este pictograma, y a veces 1100. Hay tractores que tienen las tres versiones. 540E es un engranaje intermediario que tiene la caja de transmisión que te permite lograr las 540 vueltas a un menor régimen de motor y de esa forma hacer que la labor sea mucho más económica. Muchos tractores en su versión europea lo tienen. Después está la versión común, que es 540 vueltas, que por lo general está hecho para que coincida el régimen de 540 con el régimen nominal del motor y de esa forma correlacionar lo que es la eficiencia en cuanto a las prestaciones de potencia del motor al régimen de la toma de fuerza. Y después hay una segunda versión, que son los tractores que tienen otra toma de potencia a 1100 revoluciones por minuto, que por lo general están hechos para erogar mucho más potencia y se cambia la espiga, es una espiga de 21 estrías, que por lo general en el mercado nacional argentino no se utilizan y la mayoría de los tractores tienen esta versión, que es la versión de 540. La forma de controlar el régimen es, hay dos formas, una, tener un tacómetro mecánico en la cual tiene una punta cónica que se acopla al centro geométrico de este caso de la toma de potencia y va en su display mostrando las revoluciones por minuto y si no hay uno que por una señal láser uno lo coloca a una cierta proximidad y la interrupción que se genera en la imitancia de la señal láser cuando vuelve, va y vuelve del giro, se va transformando en una señal digital y eso me da las vueltas. Y de esa forma uno lo que hace es correlacionar las vueltas que uno está midiendo acá para ver si lo que dice en realidad el display del tacómetro, del tacómetro del display del tractor, es realmente 540 revoluciones. Esto es muy importante porque si nosotros trabajamos a un régimen superior a las 540 revoluciones, es seguro que la vida útil en este caso de la bomba de la pulizadora sea muchísimo menor a la real. Si trabajamos por debajo de las 540 revoluciones, lo que estamos haciendo es simplemente subutilizar la herramienta, la vamos a estar protegiendo. Si trabajamos a 500 revoluciones no pasa nada, pero si superamos las 540 la posibilidad de roturas aumenta exponencialmente. Después otra cosa muy importante es el mantenimiento general. Antes de ponernos a calibrar, hay que hacer todo un check-in, toda una revisación integral de la máquina, a ver en qué condiciones está. Acá puse una imagen como para entender de qué estamos hablando. Si llegamos a una máquina y está toda atada con alambre por todos lados, con goma, tiene pérdidas por todos lados, el filtro está sucio, tiene fisuras en el tanque, mangueras estranguladas, un montón de cosas que tienen que ver con el mantenimiento y el buen uso de la pulizadora, van a hacer que vos no puedas calibrar la máquina en realidad. Entonces primero hay que dedicarse a eso, a hacer que la máquina esté en buenas condiciones. Una vez que está en correctas condiciones, ahí recién uno pasa a la operación de la calibración. En el caso puntual de los picos, hay que controlar en qué estado están, porque los picos son herramientas de precisión, no es solamente un orificio con un determinado diámetro por donde sale una cantidad de agua. Los picos, ya lo vamos a ver en la clase de tecnología de aplicación, tienen una determinada geometría interna que hacen que de esa forma proyecten y fabriquen un tamaño de gota a una determinada presión y de esa forma se logre la pulverización adecuada. A medida que pasa el tiempo, los sólidos que se van transportando en el líquido, estos pequeños sólidos que pueden ser a veces los que vienen en el polvo mojable o la tierra, van arenando, van desgastando la superficie de los picos y de esa forma van deformando su geometría inicial y lo que pasa es que aumenta el caudal, pero por otro lado no proyectan, no producen el tamaño de gota ni la cantidad de gotas que yo necesito para una correcta aplicación. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos que controlar su estado y la forma de controlarlo es muy simple. Tenemos que agarrar en una sección media del botalón, colocar un pico nuevo, 0 kilómetro, del mismo tamaño, o sea del mismo modelo y caudal del que tienen colocado todo el barral, a la presión de trabajo que nosotros habitualmente vamos a trabajar, lo hacemos trabajar una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, 30 segundos y vemos cuántos litros erogó en esa cantidad de tiempo. Después vamos a hacer una prueba en cada uno de los picos a la misma presión que están colocados en el barral y vemos cómo varían. Si la variación supera el 10%, ya sea por encima o por debajo de uno o dos picos, lo que te está diciendo es que el estado de esas pastillas está llegando a su límite de vida útil. Entonces lo que hay que hacer es tomar la decisión de cambiar todos los picos. Es un error muy común ver que los productores hacen esta prueba y cuando ven un pico que tira mucho, que supongamos que tira más del 10%, van y cambian solamente ese pico. Puede ser una salida de último momento, pero lo que te va a pasar es que en el mediano plazo vas a tener todo un historial diferente de picos, desde muy viejos hasta muy nuevos, con lo cual nunca vas a poder lograr una homogeneidad en la dosis de aplicación. Entonces lo correcto es siempre hacer un cambio total de los picos. ¿Está? La nivelación del barral de la pulverizadora es un tema clave. Muchas veces uno no presta atención, baja el botalón, sale desplazándose y a veces no se respeta la horizontalidad, una perfecta horizontalidad en relación al suelo. Y de esa forma uno lo que hace, por ejemplo, en esta imagen está maximizado eso, pero he visto en muchos casos muchas máquinas que trabajan en esta situación. Lo que hacemos es que esa altura, esa variación de altura, genere una sub o sobredosificación y un mal solapamiento de las pasadas y de esa forma la calidad de la aplicación es muy mala. Entonces esto es algo muy importante. Para ir terminando en lo que respecta a los trabajos previos a la calibración, vamos a hablar de cómo acoplar un eje cardánico. Los ejes cardánicos hoy día tienen un solo tipo de acople que es el acople ovalado y no te permiten que haya un error en cuanto a la disposición del plano de las horquillas. En este caso vemos que las horquillas, el plano geométrico de esta horquilla, de esta cruceta, es el mismo plano geométrico que tiene esta otra horquilla que está puesta en este caso en la pulverizadora, que está ejemplificado con este esquema. Esta es la forma correcta de colocarlos. Cuando teníamos mandos cardánicos con un eje telescópico cuadrado, teníamos dos opciones. O lo poníamos así o lo ponemos así, cruzado. En donde este plano está a 90 grados en relación a este. Vuelvo a la versión anterior para que lo veamos bien. Este es el plano correcto, en su mismo plano, y este es el plano incorrecto. Donde tenemos un giro de 90 grados. ¿Qué ocasiona eso? Ese giro de 90 grados entre un plano de las crucetas en relación a la otra, hace que cuando la máquina gire y supere, o se acerque a los 30 grados de inclinación, la vibración generada, por una cuestión de avance cinemático, va a hacer que sea excesiva y esa vibración seguramente va a generar roturas en cuanto a todo lo que tenga que ver con crucetas y ni hablar a la bomba de la pulverizadora. Entonces, esta es la forma incorrecta de colocar un mando cardánico. Eso es algo muy importante y hay que siempre mirar porque ese es un error muy común que uno ve en el campo. Ahora sí vamos a hablar de los 5 pasos que hay que seguir para hacer la calibración de una pulverizadora. Y en este caso vamos a ir tomando datos, vamos a ir extrayendo datos teóricos para hacer después un pequeño ejercicio práctico. El primer paso es el más sencillo de todos, es agarrar una cinta métrica y medir la distancia que existe entre los picos. Uno mide, en este caso supongamos que la máquina pulverizadora tiene picos activos distanciados a 50 centímetros. Las distancias habituales que uno encuentra en las máquinas pulverizadoras son 50 centímetros, 70 o 35. Esos son los múltiplos más comunes. Eso es lo primero que hay que hacer. El segundo paso, acá ya hay que elaborar y hacer un poco más de cuentas, pero es muy sencillo, es medir la velocidad. La velocidad de trabajo se mide de la siguiente manera. Se determina una determinada distancia. Uno dice una distancia, supongamos, de 50 metros, se jalonean, se ponen dos banderillas, lo que sea, dos palos, y se recorre con la pulverizadora, con la máquina parada, o sea, no es necesario que esté tirando, en este caso que esté erogando líquido, pero sí que se respete la velocidad de trabajo, y se cronometra para ver cuántos segundos tardó en recorrer esa distancia impuesta. Supongamos que determinamos que la máquina tiene que hacer 50 metros lineales. Y esos 50 metros lineales los hace en 30 segundos. ¿Cuál será la velocidad a la que se está desplazando? Bueno, hacemos una división de 50 metros dividido los 30 segundos, me va a dar que la velocidad a la cual se está desplazando este tractor es de 1.66 metros por segundo. ¿Cómo pasamos esta unidad de velocidad de metros por segundo a kilómetros por hora? Multiplicándola por 3.6. Entonces, 1.66 por 3.6 me va a dar 6 kilómetros por hora. Y esa es la forma de respetar y conocer a qué velocidad se está desplazando. Recuerden que la velocidad a la que se desplaza tiene que coincidir con el régimen de la toma de potencia. Entonces hay que colocar el acelerador de mano al valor que habíamos controlado cuando hicimos la evaluación del régimen de la toma de potencia. El tercer paso, que es muy importante y muchas veces se salta, es verificar a qué presión voy a trabajar. Por lo general, los abanicos planos, los conos huecos, los conos llenos, los picos más tradicionales que se utilizan en aplicaciones de botaleón proyectada, la aplicación terrestre, van a trabajar en forma más eficiente a unas 40 libras de presión. 40 libras de presión es aproximadamente 2.8 bares. Y para que tengamos una regla clara, 14 libras por pulgada cuadrada o PSI es igual a 1 bar o 1 kilo por centímetro cuadrado. Entonces, por lo general la presión de trabajo, vamos a decir que es de 3 kilos de presión, 3 bares, o 40, 42 libras por pulgada cuadrada. Entonces lo que tenemos que hacer cuando vamos a regular la presión es poner el régimen del motor que vamos a trabajar, abrimos esta llave para dejar trabajar el manómetro, y por medio de la válvula, en este caso este comando, por medio de la válvula reguladora, hacemos que el marcador quede a unos 3 kilos de presión. Esa es la forma correcta. El cuarto paso es justamente aforar, medir el caudal, medir cuántos litros por minuto está erogando ese pico a esa presión que hemos determinado. Entonces, nos vamos a un pico de la sección media, nunca ni el primer ni el último pico del barral del botalón, sino que uno del medio por una cuestión de promediar alguna pérdida de carga que puede haber por una cuestión de rozamiento interno de las cañerías. Y cronometramos una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo un minuto, y por medio de una probeta podemos ver qué cantidad de líquido erogó ese pico en ese minuto. Supongamos, vamos a agarrar este dato, supongamos que en esta situación, calibrándolo, a mí me dio que ese pico erogó 0.9 litros minuto. 900 centímetros cúbicos, 0.9 litros en ese minuto. Ahora lo que hay que hacer es sacar algunas cuentas. Esta primer fórmula, que a fin y al cabo no es otra cosa que una conjugación de tres reglas de tres simples, no es nada raro, me dice que el caudal en litros por minuto que tiraba ese pico, va a ser directamente proporcional a los litros por hectárea, al ancho y a la velocidad en kilómetros por hora. Las unidades, como verán, son tres, cuatro unidades totalmente distintas, litros minuto, litro hectárea, metros y kilómetros por hora. Para que me dé una unidad única, se utiliza un factor de correlación, que en este caso es 600, y de esa forma se corrigen estas tres unidades para que me dé litros por minuto. Pero lo que yo tengo que averiguar es esto, litros por hectárea. Yo quiero saber cuántos litros por hectárea en esa situación, con esa distancia entre picos, a esa velocidad, y con esa cantidad de litros minuto que tira los picos, cuántos litros por hectárea tira. Haciendo un pasaje de término, podemos decir que Q grande en litros por hectárea es igual al caudal en litros por minuto, multiplicado por 600, dividido la distancia entre picos por la velocidad. Entonces, poniéndole números, nosotros habíamos determinado números teóricos para hacer el ejercicio, decimos que si esa máquina en esas condiciones tenía picos que tiraban 0,9 litros por minuto, la distancia entre picos era de medio metro, y la velocidad a la que se desplazaba era de 6 kilómetros por hora, haciendo las cuentas, me da que Q grande, o sea, la cantidad de litros por hectárea, es igual a 180. Esa es la calibración final que me determina que esa máquina pulverizadora ya está lista para funcionar. Bueno, por el momento nada más, muchas gracias.